Nuestro amor no importa. Siempre tendremos maris. Nuestro amor no importa. Tengo poco tiempo, tan poco tiempo que me quedaré aquí, internado en el bar para olvidarla. No es que sea un ebrio perdido, es que me han roto el corazón. Y esta vez me lo he buscado, amigo mío. Dime que no es verdad. Me juran que se marchó. Dime que nunca volverá a fin. Si aún la puedo recordar, porque siempre tendremos parís. Eso lo sé. Siempre tendremos parís. Eso lo sé. Y ahora que hable el guitarrón. Recuerdo aquella noche gris, aquella noche en la que te dejé marchar. Y aún sabiéndolo fue el comienzo de mi fin. Y las estrellas que cantaban su tristeza se callaron para escucharme a mí. Relatando mi derrota y cómo ella se alejó de aquí. Se alejó de aquí. Júrame que no es verdad. Solo es mi imaginación. Júrame que no es verdad. Dime que esto no termina así. Que aún nos podemos encontrar. Porque siempre, siempre tendremos parís. Eso lo sé. Siempre tendremos parís. Eso lo sé. Que aún nos bebemos. Si aún nos bebemos. Siempre tendremos parís. Yo veo la vivencia. Un buen día. 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 No, no, no No, no, no